Esta decimosexta legislatura, compañeros maestros presentes en el auditorio, las y los trabajadores de la educación somos parte de la clase trabajadora y somos parte de nuestros pueblos. Como tales, somos uno de sus destacamentos fundamentales, no sólo por nuestro aporte a la riqueza cultural y productiva de nuestros estados, de nuestros municipios, nuestras comunidades, sino además por nuestra contribución a la formación de la fuerza de trabajo, así como la construcción de una fuerza social que se ha expresado en las calles, en los barrios, en los barrios, en las escuelas, haciendo causa común con la resistencia de nuestro pueblo. Sin duda alguna, la organización, la conciencia, la movilización y la resistencia nos permitirá no sólo salvaguardar los derechos que ya hemos conquistado con nuestras luchas, sino hacerlos más amplios. Tenemos información que hay ocho mesas de trabajo en donde participan el Secretario de Educación Pública y el propio Presidente de la República, en donde están analizándose la problemática general y particular de los trabajadores de la educación del país, incluyendo a los trabajadores de la educación de Quintana Roo. por lo que efectivamente el tema de las escuelas de tiempo completo es un tema ya abordado en estas mesas, aprobado por los trabajadores de la educación que participan en representación de sus contingentes magisteriales, de sus secciones sindicales, con la participación también del propio Secretario de Educación y el aval del propio Presidente de la República. En razón de eso, nosotros sí vemos que no hay ningún argumento, ninguna justificación para que si se les adeuda a los compañeros que trabajan en escuelas de tiempo completo, se les tenga que pagar. Y ellos podrán tener la certidumbre de que en el presupuesto federal que se apruebe, hay una propuesta de 6 billones 275 mil millones 700 mil pesos a nivel federal, ahí estarán incluidos el programa de escuelas de tiempo completo. Entonces, como dice la compañera Ana Eyamín Pamplona Ramírez, compañera maestra también y el compañero Roberto Herales, y no tengo la menor duda que aquí todos los diputados que seguimos en esta sesión plenaria, nos comprometemos a apoyar al Magisterio Quintana Rooense para que su trabajo reditúe en la formación de ciudadanos críticos, ciudadanos con conciencia de identidad popular, que sirvan para avanzar hacia la construcción de una sociedad del conocimiento. Yo creo que aquí el gobierno, ¿verdad?, debe de tomar en cuenta que los maestros son un sector estratégico para arribar a estadios superiores de sociedad, que yo pienso que el gobierno que no apoya a los maestros, a los trabajadores de la educación, está por mantener a los pueblos en la ignorancia y no debe ser el caso de Quintana Roo. Compañeros maestros que están ustedes presentes acá, llévenle el mensaje a sus bases magisteriales, a sus compañeros trabajadores de la educación, que no solamente contarán con el apoyo de los compañeros diputados del Partido del Trabajo, sino de todas las fracciones legislativas de este Congreso. Creo que aquí no debe haber diferencias porque tenemos un interés común. La educación y la salud son dos factores fundamentales para que una sociedad sana y una sociedad educativa pueda vivir en libertad. Es cuanto, queridos compañeros.